El día de tu cumpleaños El día de tu cumpleaños Habría quien banderar Esa rica mar gallana Es con parte de la colorada Que viva tu nacimiento Me dio botón de rosal Con la voluntad del cielo Que viva cien años más Y como dijo el diente Nos vemos en dos años más ¡Gracias!